Bueno, y representantes de comerciantes que operan en el Zócalo Capitalino piden que la peatonalización del primer cuadro no sea definitiva y temen sufrir una baja en sus ventas. Decenas de comercios cerrarán y cientos de empleos se perderán debido a la peatonalización del Zócalo y del Centro Histórico. Así lo denuncia la Asociación de Empresarios y Comerciantes Unidos para la Protección del Centro Histórico y de la Ciudad de México, Procéntrico. Evidentemente el Centro Histórico maneja muchos tipos de comercio y podemos ponerte un ejemplo, en la calle Madero son joyerías, son algunos restaurantes, donde evidentemente alguna persona puede entrar a pie y llevar a cabo sus actividades comerciales sin problema. Pero pensemos en otras zonas, atrás del Palacio Nacional, Correo Mayor, es un área donde se venden mercancías de mayoreo. Ante el cierre vehicular de la Plaza de la Constitución y calles aledañas, la Asociación Civil lamentó no haber sido tomados en cuenta por parte de las autoridades. Y es poco menos que imposible que en una zona tan visitada como es el Centro Histórico no se le permita el acceso a vehículos porque esto puede ser el inicio de una peatonalización generalizada y eso evidentemente llevaría a la quiebra el 90% de los negocios en el centro. Giros que requieren el constante abasto de insumos o establecimientos que venden a gran volumen, todos requieren acceso vehicular, necesidades distintas que sienten el impacto de los cierres. Lo que debemos buscar es un orden de vialidad o un protocolo de vialidad muy bien hecho, no es cerrar las calles, ahí incluso nosotros en algún momento usamos la analogía de para curar al enfermo no lo puedes matar. Entre la pandemia y la nueva política de vialidad en el primer cuadro de la ciudad, los negocios han sentido el embate por la falta de clientes, en primera instancia por las medidas sanitarias y ahora porque es muy complicado llegar. Hoy se rentan al comercio en vía pública, sin ninguna contraprestación a los otros ciudadanos. Vamos a hablar de un centro peatonal, lo primero que tenemos que hacer es hacer peatonales las banquetas que nos costaron tanto dinero. Hicimos un conteo y aproximadamente tres negocios de más de 50 años cierran al mes definitivamente, por tantos cierres que hay. Hemos perdido alrededor del 17% de los clientes del 2019 para acá. Esto que se debe a todos los cierres que han hecho, muchos justificados y muchos injustificados. Procéntrico espera y hace un llamado a las autoridades para que las medidas no sean definitivas. De lo contrario, la afectación al comercio formal del centro histórico será irreversible. Con imágenes de Rodrigo Díaz, Telediario Juan Carlos Gutiérrez, Ciudad de México.